Bueno, va a haber un festival de música electrónica en León en próximos días. Están aquí sus organizadores. Es el festival Kraken o Kraken Festival. Jorge Mesa, Eduard, nos acompañan para platicarnos más. A ver, ¿qué va a pasar en este festival de música electrónica? Pues es el segundo año de este festival. Muchas gracias por el espacio. Es un festival principalmente de música electrónica. En vivo. En vivo, claro. DJs y todas las cosas. Es un concierto exactamente de música electrónica. Principalmente nuestro objetivo es impulsar y desarrollar la creatividad artística local. Pues con artistas locales. Exactamente. ¿Tú eres DJ? Sí, así es. Imaginé por el nombre. ¿Y por qué no tienes apellido? Bueno, sí. Digo, sí tienes, pero no lo gusta. Sí, de hecho, él es el ganador del año pasado. Es uno de nuestros participantes del año pasado. Y este año también lanzamos la convocatoria a nivel estatal, de la cual salieron cinco finalistas, los cuales se van a presentar el día del festival. Hay mucha afición por la música electrónica. Demasiada. A los chavos les gusta mucho. Pero bueno, una cosa es escucharla, otra cosa es hacerla. También tenemos buenos creadores en León y Guanajuato. Sí, de hecho, conozco varios aquí en lo que es León. Yo también me dedico a lo que es la producción musical. Y sí, salí ganador. Encontré la convocatoria por Facebook. Me decidí entrar para probarme porque nadie me conocía. Yo ya me dedicaba a la producción. Salí ganador. Entonces me presenté. Mi género musical era muy prometedor. Entonces por eso salí entre los géneros. ¿Qué género es? ¿Cómo se le fue yo? Se llama Drummond Bates, proviene de Reino Unido. Muy poco conocido aquí en México. ¿Algún grupo que sea muy emblemático? Creo que la banda más famosa. ¿Portis Hedgo? Sí, eso no. Ya se quedaron antiguos. Sí, pues de hecho, la banda más famosa conocida actualmente es Pendulum. Muchos lo conocen. Muy buena banda. Y fue una experiencia muy, pero muy padre porque jamás me había presentado en un escenario. Fue mi primera vez. Esto ocurrió el año pasado. Sí, fue mi primera vez el año pasado. ¿Dónde lo hicieron, Jorge? El año pasado fue en la calle José Alvarado, en el centro. Este año lo vamos a hacer en calle Olimpo. ¿Nos aparecieron en la calle? Así es, es un festival. Nuestro formato es en la calle. Perdón que te interrumpimos. Está bien. Para que la gente sepa también dónde es, ¿no? Sí, este... Bueno, este año nuestra sede es un poquito más grande. Este es una calle que se llama calle Olimpo. Se encuentra justo a un costado del estacionamiento del Estadio León. Y por otro lado está la feria, las instalaciones de la Feria de León. Es una calle por ahí medio escondida, pero que todo el mundo ubica. ¿Por la avenida del Niño, por ahí? Está Vasco de Quiroga y... Donde te metes al estacionamiento. Así es. Una calle como cerrada. Así es. Enfrente del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Exactamente, frente al foro. Y atrás del hotel, este grande. Así es. Entonces, pues es un buen espacio, ¿no? Sí, es un buen espacio. ¿Cuánta gente espera? Este año esperamos nuestro foro aproximado de 1.500 personas. Si la tendencia sigue como el año pasado, que esperábamos menos y llegaron más, pues esperamos que lleguen alrededor de 3.000 personas. ¿Qué días vas a celebrar? Es el 28 de agosto, domingo 28 de agosto, a partir de las 4 de la tarde. Aunque tenemos actividades, bueno, de 4 a 10.30, perdón. Aunque tenemos actividades desde este sábado que viene. Este sábado 21 de agosto tenemos un conteo de árboles en Parque Explora. Esto más que nada entra dentro de las actividades de ProEco, que es una actividad alterna al festival, que más que nada su objetivo es crear conciencia ambiental entre la juventud. ¿Invitan a la gente también? Así es. ¿Qué es el conteo de árboles? Están invitados para participar. Básicamente es un conteo de árboles. Vamos a etiquetarlos por especie. Si el árbol tiene alguna especie de plaga. Exactamente. Vamos a medir la altura, el diámetro del tronco. ¿Tiene gente también especializada en el tema? Sí, estamos apoyados por Fundación Rescate Arborio. Ellos nos están ayudando a coordinar. Así es, por Fura. También tenemos, bueno, estamos convocando a la gente a una arborización que se va a realizar el 4 de septiembre. Tentativamente aún estamos todavía... El mismo día del festival se va a hacer público esto. Exactamente, el mismo día del festival. Muy bien que los músicos electrónicos hagan actividad ambiental también. Sí, así es. Pero tú ya eres un veterano. Hace un año estabas debutando, pero hoy sí ya tienes más experiencia. Pues ya tenía, yo en esta, o lo que es la música electrónica, ya tenía desde el 2011 produciendo. Nunca había, pues, como te comentaba, nunca había tocado en vivo. Entonces dije, vamos a animarnos, vamos a animarnos. ¿Qué haces en la computadora? Sí, nos prestaron equipo también para, en caso de que no tuvieras, nos prestaron equipo. Y desde entonces, pues, mucha gente me ha buscado. Fue una gran oportunidad la que me brindó el craque. ¿Ya se han animado algunas fiestas? Claro que sí, en todos lados me han llevado hasta Guanajuato a tocar, sin problemas, muy padre. ¿Quién más se presenta, quién acompaña a Eduard? Este año tenemos a los cinco finalistas, perdón, Arnoldo. Tenemos a Necrish, tenemos a Defian, Tony Forrest, viene Diego Moril y por ahí Fatalcast, que me parece que es de San Francisco. No, es un chico de San Francisco del Rincón, uno de Cortázar, uno de Guanajuato y dos nos acompañan de aquí, de León. Todos del estado. Así es. Diversas ciudades, pero del estado de Guanajuato. Así es. Además, bueno, también están, vamos, tenemos dos artistas invitados nacionales que ya han destacado dentro de la escena nacional e internacional. Ellos son Elea Sound de Zacatecas, es un par de, un dúo, un par de chicos. Y por otro lado viene Cesar Manix de Tampico, que también ya tiene su, su propio label que se llama Monkey Cartel. Y bueno, esto es como para también motivarnos a, a dar un, un, este, festival de calidad de música electrónica que se mantiene. ¿Los están en redes? Porque yo imagino que todos los chavos están conectados, los que les gusta la música electrónica, ¿no? Así es. Facebook, Twitter, etcétera. Sí, pues sí tenemos, pues mi red, este, es Perrondón en Facebook. Este, también tengo mi Facebook personal, Instagram, y SoundCloud y MixCloud, donde subo mis canciones que estoy produciendo, mis mixes semanales, subo mixes semanales, y hago live streams de mix vivos, en vivos, este, para que la gente los disfrute más que nada, para compartir mi música. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito, vamos a estar pendientes. Qué bueno que combinan. Nada más si me puedes... A ver, por favor, sí. Regalar un espacio para convocar a nuestro público a que lleven, este, un útil escolar que vamos a donar a una escuela de escasos de... Bueno, donde existen niños de escasos. La entrada sería un... Sí, bueno, la entrada es libre, es gratuito, este, Este, pero también estamos convocando al público para hacer un poquito de labor social. Un cuaderno, unas puntillas. Algún cuaderno, algún lápiz, este, es bienvenido. Un geometría o algo así. Un sacapuntas, lo que ustedes desean. Claro, no es obligatorio, pero... Si pueden, este, ayudarnos a apoyar a estos niños, pues sería de gran ayuda. Muy bien. Bueno, pues por dos vertientes, este, música, diversión y también, este, algo de labor social. Claro, claro que sí. Y ambiental. Felicidades, ¿eh? Y estamos, 28 de agosto, es domingo, aquí, en frente a la Feria de Calle Olimpo, 4 de la tarde. 4 de la tarde, en adelante, entrada libre. Muy bien. Festival de Música Electrónica, Kraken. ¿Alguna página de Facebook, de Internet? Sí, tenemos, este, bueno, en nuestra página de Facebook, que es, este, Kraken Festival. Tenemos el Twitter, que es Kraken Festival MX. Y por ahí también está Snapchat, que también está como Kraken Festival MX. Kraken, Kraken como una muy conocida bebida alcohólica. Sí, pero no, no, no permitimos bebidas alcohólicas, no, no drogas, no armas. Este, de hecho, pues estamos apoyados por el Instituto Estatal de la Juventud. Nuestra intención es que sea un festival completamente familiar, donde puedan, este, converger todo tipo de... Para seguridad también, para que... Vamos a tener seguridad, vamos a tener, este, Food Court, que es un área de comida rápida, con estas, las famosas Food Trucks. Vamos a tener un bazar de diseñadores independientes también, por el lado de las actividades alternas. Y por ahí mencionarte algo muy importante que se me está pasando. Tenemos el, la, el taller de educación vial que se llama Cebras por la Vida, que es una intervención artística sobre las, las cebras peatonales, del paso peatonal. Es una intervención artística que tiene una funcionalidad. Su función es advertir al conductor. Educación vial. Y su objetivo es crear empatía entre el peatón y el, y el conductor. Tenemos una ciudad que está priorizando a los automóviles. La, la idea es priorizar al, al peatón también. Equilibrarlo. Correcto. Gracias, Jorge. Gracias, Eduardo. Sí. Pues te agradecemos mucho, Árnaldo, por los pasos. Yo voy a continuar, después de que ya nos informamos sobre este festival de música electrónica, vamos a platicar con, sí, con los alpinistas, con Yuri Contreras y con Laura González en cuanto regresemos.